Cupcake gigante. Los ingredientes para un cupcake gigante son los siguientes. Para el pan necesitas Plátano chiapas, dos piezas. Harina, dos tazas. Bicarbonato de sodio, media cucharadita. Levadura, media cucharadita. Mantequilla a temperatura ambiente, media barra. Azúcar, tres cuartos de taza. Huevo, tres piezas. Crema para batir, media taza. Harina, una cucharada. Extracto de vainilla, una cucharadita. Mantequilla a temperatura ambiente para engrasar el molde, dos cubos. Sal, tres cuartos de cucharadita. Para el betún necesitas Queso crema a temperatura ambiente, tres barras. Mantequilla a temperatura ambiente, una barra. Azúcar glas, dos tazas. Extracto de vainilla, una cucharadita. Fondante para decorar, medio kilogramo. Colorante azul para decorar, cinco gotas. Granillo de colores para decorar, media taza. Cereza marrasquino para decorar, una pieza. Jeringa para decorar, espátula. Cortador de pizza, rodillo. Molde para cupcake gigante. El procedimiento para el pan es el siguiente. En un recipiente agrega la harina, el bicarbonato, la levadura, la sal y mezcla muy bien. En dos recipientes separa las claras y las yemas de los huevos. Bate las claras hasta que espongen. En un recipiente agrega la mantequilla, el azúcar y bate hasta que todo quede bien integrado. Agrega una a una las yemas y sigue batiendo. En un recipiente agrega los plátanos y aplástalos hasta formar un puré. Agrega la mezcla de mantequilla y azúcar, el extracto de vainilla y el puré de plátano. Bate hasta que todo quede bien integrado. Agrega la harina, la crema para batir y sigue batiendo hasta tener una mezcla homogénea. Con una espátula, añade las claras de huevo y mezcla. Engrasa con los cubos de mantequilla en molde para cupcake. Espolvorea harina y espársela por todo el molde. Agrega la mezcla al molde. Hornea a 180 grados por 30 minutos. Para el betún, el procedimiento es el siguiente. En un recipiente, agrega el queso crema, la mantequilla y bate muy bien. Agrega el azúcar glas y sigue batiendo hasta conseguir una mezcla esponjosa. Agrega el extracto de vainilla y vuelve a batir. Con la espátula, llena la jeringa para decorar con el betún. Reserva. El procedimiento para decorar es el siguiente. Agrega el colorante vegetal azul sobre el fondant. Mezcla muy bien hasta que el color quede bien integrado. Con un rodillo, extiende el fondant sobre una superficie plana hasta obtener un rectángulo del diámetro de la base del cupcake. Con el cortador de pizza, traza líneas rectas en todo el fondant para simular un capacillo. Retira el cupcake del horno. Desmolda y deja enfriar. Corta la parte superior de la base del cupcake. Agrega el betún con una espátula. Coloca sobre la base la punta del cupcake. Agrega todo el cupcake el betún hasta cubrirlo por completo. Coloca el fondant alrededor de la base. Con la jeringa para decorar, realiza círculos en toda la punta del cupcake hasta cubrir toda la superficie. Decora con el granillo de colores. La cereza y disfruta de este enorme postre. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.